Un problema grande que hay cuando hacemos cosas por uso de costumbre y tradición es que los tiempos cambian. Cuando Reyes jugó conmigo en la Liga Profesional en Puerto Rico, había que controlarlo. Yo no tenía que motivar. En el caso de él era, cálmate, cálmate. Pero era bien apasionado, bien agresivo, bien intenso. Ahora es muy distinto. O sea, a Reyes y los jugadores de su época solamente había que darle una dirección y ellos van a brincar y acabar con lo que estoy ahí. Ahora tienes atleta que dice, ah, pero coach, estoy sudando. No es lo mismo. Entonces, los jugadores de esa época se criaban en la calle, en las canchas al aire libre y jugaban todos los días. Se levantaban y era a la cancha o a jugar béisbol o baloncesto. Regresabas a comer a lo mejor. Y dejabas de jugar cuando el balón te daba en la cara porque estaba muy oscuro. Entonces, se desarrollaba unas agallas, un corazón. No se cantaban faltas personales porque eso era una vergüenza. Ahora no se entrena así. Algo que el técnico Reyes y yo estuvimos hablando mucho recientemente. Entonces, ¿cuántas veces cuando salimos, observamos canastas en marquesinas? Muchas. Pero nunca hemos visto a nadie jugando. No vemos a nadie tirando, lanzando. No vemos a nadie jugando uno contra uno o dos contra dos. Están adentro. Entonces, esa cultura con la que estos atletas del pasado, de los 80, los 90 se criaron, no existe. Pues nos toca a nosotros el técnico. Ser creativos. Aprender. Desarrollarnos para poder corregir situaciones.